Como yo, que me quedo atrás, a las horas estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras, te juro, me enamoro de ti De ti Cuando te vi, todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el campo y gracias a ti volví a encontrar Te volvió la voz para cantar, lo sé Te volveré a preguntar ¿Y por qué estás sola y que nadie te ve como yo? ¿Y por qué no pasan las horas si somos los dos? Y te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras, te juro, me enamoro de ti Die, 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 die Una noche se convierte en un amanecer, yo nunca supe enamorarme y me pasó contigo Solo me pasa contigo Busca la vida de razones para ser feliz Tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas Estamos los dos A ver, no es que si conmigo te vas Todo un beso vas a despertar Si te enamoras, te juro Dime que estás sola Y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas Estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Todo un beso vas a despertar Si te enamoras, te juro Me enamoro de ti De ti De ti Ni Ni Y Ni 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 ¡Gracias!